Vale, pues lo que está pasando aquí es que se me olvidó encender el micrófono. Lo que estaba diciendo es que ayer era la boda de mi tío y de que ahora nos íbamos del hotel en el que estábamos y que siga el vlog. Vale, pues ahora estamos en tren número uno y mi pelo todavía no lo he hecho, por eso no lo miréis, no lo miréis, no lo miréis. Vamos a estar como media hora en este tren y después vamos al otro tren en el que vamos a estar. Una hora y algo. Casi hemos llegado a la destinación y está lloviendo, por eso voy a guardar esta cámara y voy a sacar la GoPro, si me están mirando orado. Vale, estoy editando esto. A mi padre no le gusta que toque la pantalla. Por eso sí, estoy editando esto y acabo de ver, acabo de ver, mientras he editando esto, que el tío ese que está mirando a sus zapatos tiene zapatos muy, muy, muy bonitos y caros. Son los Yeezy's triple blanco 350 versión 2 épica. Y si tampoco es que sea tan importante, solo es que si vas a ebay, vamos a decir ebay, y los buscas, valen como solo 600 euros. O sea, tampoco es que sea tanto por unos zapatos. Seguimos con el vlog, seguimos. Vale, aquí estuvimos en el último vlog. Bueno, anteayer para mí, porque ayer fuimos a la boda, que no bloqueé. Esta iglesia, o Catedral, gigantesca, se llama... Catedral. Correcto, se llama Catedral. No. ¿Qué? Catedral. Catedral se llama. ¡Wow! Pues este es el hotel de cinco estrellas. Vale, pues seguramente no nos van a dejar grabar aquí, por eso estoy grabando un poco a los secretos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!